Soy Olenca González Vázquez, de la Carrera de Ingeniería y Sistemas y Computación, USAD. Soy Ami Dayana González Díaz, de la Carrera de Derecho, USAD. Y yo soy Fátima Pita, de la Carrera de Ingeniería Industrial. Y hemos sido beneficiadas con la beca Alianza del Pacífico. Gracias a esta beca, tendré la oportunidad de hacer un intercambio estudiantil en la Universidad Católica de Colombia, de Ciudad de Bogotá. Y nosotras nos vamos a la Universidad de Monterrey, México. En esta beca postulan estudiantes de cuatro países. Colombia, México, Perú y Chile. Me siento muy emocionada de poder tener la oportunidad de un intercambio internacional, el cual me va a permitir enriquecer mis conocimientos y crecer como persona. Es sumergirme en una nueva cultura, crear una nueva red de contactos. Significa un gran diferenciador para mi currículum como estudiante. Aplicaré mis conocimientos aprendidos en la USAD y traeré nuevas experiencias para practicarlas aquí en mi universidad. Elige estudiar en USAD y ser partícipes de intercambios al exterior. Gracias a nuestros más de 100 convenios internacionales. Elige ser el mejor. Elige ser USAD.